Buenas tardes. Bien, entonces, vamos a, habíamos quedado en trabajar con el método de variables separables, aplicarlo de una, aplicarlo en un caso específico por lo menos, pero justo antes de empezar necesitamos solamente revisar cómo se vería la serie de Fourier en un intervalo arbitrario, porque en todo este momento hemos estado desarrollando la serie de Fourier en un intervalo de menos pi a pi. Sí, entonces solo vamos a ver la fórmula como tal, entonces series de Fourier en un intervalo arbitrario. Se verían de la siguiente forma. En sí, lo único que hay que hacer es un cambio de variable, que es bastante común, sobre todo en análisis numérico, cuando uno mira cuadratura gaussiana, uno hace un cambio de variable de un intervalo arbitrario de a a b al intervalo de menos uno a uno. Es el mismo estilo de cambio que vamos a hacer aquí. Entonces, queremos cambiar en sí de este intervalo de menos pi a pi. Queremos poder intercambiarlo con el intervalo arbitrario de a a b. Entonces, para ello vamos a introducir este cambio de variable. Este cambio de variable que es un medio de b más a. Más b menos a sobre 2pi por t. Entonces, con este cambio de variable en sí, nosotros podemos pasar del intervalo arbitrario al intervalo de menos pi a pi. Perdón, este es justo este cambio de variable para cambiar de el intervalo de menos pi a pi al intervalo a b. Digamos que si hablamos en menos pi, entonces vamos a tener que se van a cancelar las b. O sea, primero se va a cancelar el pi de acá abajo, luego se van a cancelar las b. Entonces, nos va a quedar a y menos con menos retirar más a, los dos están divididos entre dos. Así que ahí está. Este intervalo es de menos pi a pi, el intervalo de a a b. Entonces, vamos a ver para resumir. Ok, entonces... La idea aquí consiste en que la función f de todo este cambio, o sea f de x, nosotros la vamos a poder escribir como f de todo esto. Y nos va a quedar de esta forma, y esto va a ser una f de t. Donde esta f mayúscula de t, ya le podemos aplicar la serie de Fourier en la forma en la que nosotros conocemos, porque t sí estaría en la variable de, o estaría en el intervalo de menos pi a pi. Ok. Entonces, básicamente nosotros podemos construir una serie de Fourier de esta forma. K igual a 1 hasta infinito de a sub k, seno de kx. Bueno, kt sería en este caso. Más bk, coseno de kt. Donde a sub cero va a ser la integral, bueno, 1 sobre pi. La integral de menos pi a pi. Todo es la misma fórmula que ya conocemos de f de t. De t. A sub cero sería 1 sobre pi. La integral de f mayúscula de t por seno de kt. Y el b sobre k sería 1 sobre pi. La integral de f de t por coseno de kt. Entonces, si nosotros regresamos el cambio de variable aquí. Vamos a ver. Si regresamos el cambio de variable sería... 2x menos a menos b. Dividido entre b menos a. Este igual a t, ¿verdad? Regresamos este cambio en estas integrales de abajo. Entonces, esto nos permitiría expresar... Esto nos permitiría expresar... F de x. Como un a sub cero sobre 2. Más la sumatoria de k igual a 1. Es de infinito. De a sub k. Seno de... K por... A ver. Ah, sí. Falta un pi, ¿verdad? Sí. Cuando paso, lo paso a multiplicar. Gracias. Entonces... ¿Cierto? Ok. Entonces... K por t, pero t sería... Entonces lo podemos escribir así. Vamos a escribir esto aquí. K pi sobre b menos a. Por 2x menos a menos b. Más bk coseno. De k pi sobre b menos a. Por 2x menos a menos b. Entonces, técnicamente aquí lo único que no ha... Aquí lo que no ha cambiado son las integrales. O más dicho, las coeficientes. Así que solamente tendríamos que... Ajustar el cambio de variable. Entonces... ¿Dónde? Nosotros podemos escribir el a sub k. Como... Bueno, primero el a sub cero. ¿Cómo sería entonces... Haciendo el cambio de variable? Pregúntale que tenga gusto en ese momento. Haciendo el cambio de variable. Al final nos quedaría... 2 sobre b menos a. La integral de a a b. De f de x. Por el... Solo por f de x. De x. Para a sub cero. Para a sub k. Sería prácticamente lo mismo. 2 menos a. La integral de a a b. De f de x. Por el seno. De k por pi sobre b menos a. Por 2x menos a menos b. De x. Y el b sub k. Sería 2 sobre b menos a. La integral de a a b. Ok. Y... Le daría f de x por coseno. De todo esto. De a pi sobre b menos a. Por 2x menos a menos b. De x. Entonces ya tenemos nuestra serie de Fourier. En intervalos arbitrarios. Y la necesitamos porque justo ahora vamos a aplicarlo en el problema de. De la ecuación de la onda. Y justo vamos a necesitar un intervalo no de menos pi a pi sino de 0 a l. Ok. Sí. Voy a poner la parte del inicio. Bueno de hecho esto es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está en una sola. Imagen. Y pues bueno. Este es un pequeño resumen de la primera parte de la sección 6.9. Que es donde está justamente esta parte. Pues si lo quieren revisar. Está justo al principio de la sección 6.9. Solo resumí. Para poderlo utilizar ahora. Ok. Entonces. Vamos a aplicar el método de separación de variables. Al problema de. De la onda. Entonces vamos a ver. Método. De separación de variables. En la ecuación de la onda. Entonces. Partamos del problema homogéneo. O mejor dicho. El problema. Con. Que condición inicial y. De posición y de velocidad. Normales con F y G. Como lo hemos hecho antes. Y con puntos extremos fijos. Entonces. Digamos que tenemos. UTT. Igual a C cuadrado. UXX. Esto en intervalo de 0 a L. Y. Tenemos que. U de X. Como a 0. La posición inicial. Estaba por un F de X. En el intervalo de 0 a L. Cerrado. La velocidad inicial en cada punto. Estaría dado por una función G de X. También en un intervalo de 0 a L. En este caso cerrado también. Y las condiciones de frontera. Tendríamos que. Al ser de puntos extremos fijos. Vamos a tener esto. Que en los extremos. En todo tiempo. La posición va a ser en 0. Para T mayor o igual que 0. Entonces aquí. Aparte de estas condiciones. Está claro de que F de 0. Debería de ser. Igual a 0. Entre otras cosas. Perdón. Entre otras. Entre otras condiciones. Que ahorita no nos interesa mucho analizar. El caso es que nosotros vamos a utilizar. El método de separación de variables. Para resolver este problema. El método de separación de la forma. El método de separación de la forma. Que no sea idénticamente 0. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Sustituirlo. En la ecuación original. En este caso queda bastante fácil. La primera parte. Porque ya está en forma tanónica. ¿Verdad? Entonces. Solamente tenemos que. X. Por T''. Recuerden. Cuando ya los pongo aquí. Los pongo sin la dependencia. Dado que. Está implícito en la separación. Esto sería igual a. C cuadrado. Perdón. X. X. Pi prima. Por T. Entonces. Aquí vamos a dividir. Entre X por T. Nos va a quedar que. T pi prima. Entre T. Va a ser igual a. C cuadrado. Por X pi prima. Entre X. Aquí. Es bastante común. En este tipo de problema. Más que todo. Para que no moleste. Tanto. Porque. Vamos a hacer una división. En casos. En la. En la de X. Pero este. Es bastante común. Que el C cuadrado. Se deje junto al T. O sea. Se deje en la ecuación de T. Igual podría desarrollarse algo muy similar. Si lo dejásemos en X. Simplemente es. Una elección. Donde dejar el C cuadrado. Ok. Entonces. Lo mismo de ayer. La ecuación de la izquierda. Depende solo de T. La de la derecha. Depende solo de X. Así que. Esto es igual a una constante. Que se denomina. Constante de separación. ¿Verdale? Eso ya lo habíamos. Estudiado al principio. En el primer parcial. Y entonces. Nos quedan las dos ecuaciones. Nos queda el sistema. T' menos lambda C cuadrado. Por T igual a cero. Y el. Perdón. El X. B' menos lambda X. Igual a cero. Ok. Ahora. Aparte de esto. Tenemos una situación extra. Tenemos nosotros que. Que con las condiciones de frontera. Nosotros podemos hacer un par de. O podemos agregar un par de condiciones a este sistema. Y es que vean. Si yo tengo que U de X cero. O U evaluado en cero para X. Y en todo T va a ser igual a cero. Entonces. Vamos a ver. Entonces. De las condiciones de frontera. De frontera. Nosotros vamos a tener que. U de cero coma T. O sea. X evaluado en cero. Por T. Evaluado en T. Es igual a cero. Y esto es. Para todo T mayor o igual que cero. Esto significa. O a partir de aquí. Podemos concluir. De que. X cero. O X evaluado en cero. Tiene que ser necesariamente. Igual a cero. Porque si no. Entonces. Yo podría dividir. Entre esta cantidad. Y quedarme. Que T evaluado en T. Sería cero. Para todo T mayor que cero. Y por lo tanto. Tendría una solución. Que siempre sería igual a cero. Y es lo que estábamos evitando. Una solución trivial. Entonces tenemos esta condición extra. Algo parecido. Sucede con la otra condición de frontera. Entonces. U de L coma T. Sería. X evaluado en L. Por. T evaluado en T. Igual a cero. Entonces. De aquí. Lo que concluimos. Es que. X de L. También tiene que ser igual a cero. Ahora. ¿Qué pasaría? Voy a abrir un paréntesis. ¿Qué pasaría? Si mis condiciones de frontera. No fuesen homogéneas. Es decir. Que mi problema. No fuese de puntos fijos. Sino que tuviese aquí. Una constante. Por ejemplo. En ese caso. Habría que jugar con unos cambios de variable. Ahí. En todo caso. Habría que estudiarlo más a detalle. Si en un ejercicio. Que ustedes les. Yo les pusiera a desarrollar. Necesitasen un cambio de variable. Yo se los pondría siempre de sugerencia. Porque algunos cambios de variable. Requieren de. De la experiencia. ¿Verdad? Entonces. No siempre uno. Son tan. Son tan intuitivos. Los cambios de variable. Ok. El caso es que. A esta segunda ecuación. Yo le puedo agregar. Entonces. Estas dos ecuaciones. Pero bueno. Estas dos. Condiciones de. Iniciales. Ok. De hecho. Son condiciones de frontera. Entonces. Nosotros podemos resolver completamente. El problema. El segundo problema. La segunda ecuación diferencial. Porque tenemos dos condiciones. Con las cuales determinar las constantes. En teoría. Entonces. Vamos a empezar resolviendo eso. Y luego vamos a ver. Que hacemos con el de. Con el de arriba. Entonces. ¿Qué sucede? Resulta que. Esta ecuación. Es una ecuación diferencial. De segundo orden. Con coeficientes constantes. Así que. Esta es sencilla de resolver. Solo que vamos a resolver. La ecuación. Característica. Pero antes de eso. Solo voy a. Escribir. Resolvemos. La ecuación. En X. Ok. Entonces. Tenemos una ecuación característica. R cuadrado. Menos lambda. Igual a cero. Entonces. Las soluciones. Uno y dos. Serían. Más menos. Raíz cuadrada. De lambda. Entonces. A partir de aquí. Nosotros tenemos. Tres casos. Y los tres casos. Habría que analizarlos. Caso uno. Que lambda es mayor que cero. Tenemos soluciones reales. Diferentes. Caso dos. Lambda es igual a cero. Tenemos una solución. Real repetida. Y caso tres. Lambda es menor que cero. Y tenemos dos soluciones. Complejas. Conjugadas. Entonces. Sabemos de la teoría. De ecuaciones diferenciales. Que en cada uno de estos casos. La solución. De la. De. De esta ecuación. Tiene formas diferentes. Entonces. Vamos a abordarla. Por cada uno de esos casos. Y ver. Que soluciones. Encontramos. Entonces. El caso uno. Lambda es mayor que cero. Entonces. Las soluciones serían. La solución general. Sería. Sería. A ver. A. Por e a la. Menos raíz de lambda. Por x. Más b. Por e a la menos. Raíz de lambda. Perdón. Este x. Va arriba. Por x. Y esto va a ser. Igual a la función. X. De x. Ok. Ahora. Indeterminamos las constantes. A ver. Que nos sale. Entonces. Teníamos las condiciones. De frontera. Que en cero. Pero. Tenemos que. Así. El. El otro. Correcto. Este. Ya no es. Ya no es negativo. El otro es positivo. Entonces. Pero. Tenemos que. X de cero. Es. Que es igual a. A más b. Debe de ser igual a cero. Y que. X de l. Que es igual a. A por e a la. Menos lambda l. Más b por e. A la raíz de lambda l. También es igual a cero. Entonces. Que sucede aquí. Si planteamos esto como un sistema matricial. Tenemos. Uno. E a la menos raíz de lambda l. E a la raíz de lambda l. Por las variables a b. Igual al vector cero cero. Y resulta que la matriz de coeficientes. Tiene determinante distinto de cero. Por lo tanto la solución de este sistema lineal. Homogéneo. Únicamente es la solución trivial. Es decir. La única solución sería. A igual a b igual a cero. Entonces. La única solución. Es. Del sistema. Lineal. Es a igual a b igual a cero. Entonces esto significa que. X de x. Tiene que ser exactamente cero. Para todo x. Lo cual no es lo que queríamos. Porque entonces. U de x coma t. Va a ser igual a cero. Todo el tiempo. Entonces nos deja una solución trivial. La cual no nos interesa. Entonces. Lo cual no es posible. No es posible. Simplemente porque no es lo que queremos. A eso me quiero referir. No estamos buscando soluciones triviales. Ok. Ok. Analicemos el caso dos. En el que lambda es igual a cero. Ya vimos que en el caso uno. No tenemos ninguna solución posible. Mediante variables separables. Ok. Cuando lambda es igual a cero. Realmente el sistema es mucho más sencillo de resolver que el anterior. Porque el sistema es este. Entonces. X de x. Tiene que ser igual a. Más bx. Y de aquí tenemos que. Aquí tenemos dos. Que aplicando las condiciones de frontera. X de cero. Que sería. Debe ser igual a cero. Y x de L. Que sería. Ya teniendo en cuenta de que A es igual a cero. Pues entonces sería que B por L. Sea igual a cero. Dejándonos que B sea cero. Entonces de nuevo. Obtuvimos. Que. Por lo tanto. X de x. Va a ser exactamente cero. Entonces. No, no. No es posible. No es la solución que estábamos buscando. Entonces. Creo que en lugar de. De escribir lo cual no es posible. Voy a escribir lo cual nos conduce. A una solución trivial. Es mejor que lo tengamos a cero. Nos conduce a una solución trivial. Ok. Esperemos que en el tercer caso. Si tengamos una solución. Ok. Caso 3. Lambda es negativo. Entonces. La solución del sistema. La solución general. De la ecuación en x. General. De la ecuación. Nos queda en términos de senos y cosenos. ¿Verdad? X de x. Sería igual a. Por. Seno de. R1. O sea. En este caso sería. Raíz de menos lambda. Menos lambda. Porque. Al final de cuentas. El raíz de lambda. Quedaría. Si lambda es menor que cero. Para sacar el número complejo. Tengo que dejar la raíz del número positivo. ¿Verdad? Entonces. Por eso el menos. Para que. Ya el argumento de la raíz. Sea positivo. Y. Ya poder sacar la. La. Constante imaginaria. Entonces. A. Seno de raíz de menos lambda. En el caso negativo. Por x. Más b. Coseno de. Raíz de menos lambda. Por x. Aplicando las condiciones de frontera. Nos va a quedar. Que x de cero. Sería igual a b. Estoy. Repediéndolo. Y esto nos va a quedar cero. Ok. Esto está bien. Pero. Comienza a preocupar un poco. Porque vamos. Tal parece que vamos otra vez. Al. A que todo es cero. Pero ya vamos a ver que no. Entonces. Esto se termina siendo cero. Ahora. La otra condición de frontera. X de l. Me dejaría entonces. Que. A. Seno de. Raíz de menos lambda. Por l. Y. Sea igual a cero. Ok. Y aquí tenemos dos posibilidades. Que a sea igual a cero. Lo cual. Lleva a. Lleva a solución trivial. Que es lo que no queremos. Entonces. Pero aún tenemos una alternativa. Y es que el seno de. Raíz cuadrada de menos lambda. Lambda por l. Sea igual a un múltiplo de pi. Perdón. Que el seno de. De todo eso. Sea igual a cero. Y por lo tanto. La raíz de menos lambda. Por l. Sea igual a un múltiplo de pi. Para algún n. Que sea. Cero. Uno. Dos. Así. Este infinito. No nos interesan. N negativos. Porque. Al ser L. Una cantidad positiva. Representando la longitud. De la cuerda. Y. Y. Al argumento. De la raíz cuadrada. Va a ser un número positivo. No precisamos de. Ningún múltiplo negativo. Sería innecesario. Ok. Pero todavía. Podría llegar a ser cero. Así que. Por eso admitimos. La posibilidad de cero. Aunque. En teoría. Lo vamos a descartar. Pero bueno. Entonces. El caso es. Que aquí. Si ya tenemos. Una posibilidad. Y. De solución. Entonces. Bueno. De hecho. Si. Descartemos el cero. Porque ese caso. Ya lo vimos. Verdad. Era el caso dos. Entonces. Si. Lambda igual a cero. También ya está descartado. Entonces. Solo vamos a evaluar. Los números positivos. Entonces. Si despejamos. Para menos. Lambda. De aquí. Menos. Que ahora le voy a poner un subíndice n. Debido a que va a depender de n. Y. Nos va a quedar así. Ah perdón. Al cuadrado. Ok. Entonces. Ya tenemos. Quien va a ser. Menos. Lambda sub n. Ahora. A este. Lambda sub n. Se le conoce como. Autovalor del problema. Entonces. Solo a este. Sin el menos. Se le conoce como. Autovalor del problema. Ok. Ahora. La razón por la que se le llama autovalor. Es porque. Si me dejan hacer un pequeño paréntesis acá. La ecuación que buscamos resolver. Entonces. Es esta de aquí. Entonces vean. Que es lo que está ocurriendo aquí. Yo tengo. Una segunda derivada. Igual a lambda por x. Ok. Platicamos al principio del curso. Que los operadores diferenciales. Pueden verse. También de esta forma. Un L. Aplicado. A la variable. A la variable. X. O a la función x. Y esto nos quedaría. De esta forma. Visto como una transformación lineal. Que de hecho. Las derivadas son. Transformaciones lineales en sí. Esto se convierte en un problema de autovalores. Con el cual. Aquí tengo mi transformación lineal. Y estoy aplicando mi transformación lineal. A un vector. Que en este caso. Mi vector representa una función. Y me da igual al múltiplo de. Otro vector. O mejor dicho. Al múltiplo del vector. En el que estoy evaluando. Así que por eso. Se conoce como autovalor del problema. Porque visto desde esta perspectiva. Si es un autovalor. Ok. Entonces. Y. Bueno. Hay toda una teoría. De problemas de autovalores. Que. Quien la quiera. Quien quiera dedicarle un tiempo. A estudiarlo. Ahí. Se comunica conmigo. Y vemos cuando le damos tiempo. Obviamente fuera del curso. Pero bueno. Entonces. Con ese paréntesis. Resulta que. A partir de aquí. A las funciones. Seno de. Menos raíz de lambda. O sea. A seno de. N pi. Sobre L. Por X. A ver. En el chat. Ah. Ok. Mencionan que el ARP. Es. Buen libro para. Para. Ese. Tema de. Vamos a ver. Ah. Ok. El de métodos matemáticos. Para. Ok. Hay un montón de. De. De teoría. Habría que revisarlo. Pero. Listo. Ya me guardo la referencia. Por. Para hacer. La investigación. Correspondiente. Bien. Entonces. Con estos valores de lambda. Nosotros generamos. Estas funciones. Tanto los senos. Como los cosenos. Bueno. De hecho. Los cosenos. No. Porque los cosenos. Se anularon aquí. Entonces. Prácticamente. La solución. Aquí. Nos va a quedar. Que. X de. X. Va a ser. A por seno de. O mejor dicho. A por este tipo de. De. De funciones. A este tipo de funciones. Siguiendo. La misma. Noción. De. El problema. De autovalores. Se le conoce. Como. Autofunciones. O. Funciones propias. Función propia. Asociada. A lambda n. Y como este. Estos. 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 Autovalores. Y estas. Funciones propias. Están asociadas. A este número n. Pues tenemos. No solamente uno. Sino que. Toda una. Gran colección. De autovalores. Y auto. Y funciones propias. Que de hecho. Vimos nosotros. Que la colección. De todas. Forma. De hecho. Un sistema. Un sistema ortogonal. De funciones. Que es ahí. Ese es el principal objetivo. Del por cual. Lo estudiamos antes. Entonces. No era por casualidad. Sino porque nos iban a surgir. Este tipo de situaciones. Y. Pues bueno. Entonces. Que nos queda aquí. Por lo tanto. Tenemos nosotros que. x de x. Va a ser igual a una constante a. Bueno. Aquí tendríamos que ponerlo en subíndice n. Porque nuestra solución va a depender de. Del seno. De n pi. Sobre. L por x. Y de hecho. También la constante. Tiene que depender de n. Tendríamos una constante. Para cada. Autovalor. Entonces. A partir de aquí. Lo que uno hace. Es que. Prácticamente toma. Todas las. Las posibilidades. Pero. Vamos a ver. Antes de eso. Primero vamos a sacar la solución de. Del otro problema. Del t. Del problema en t. Ahora bien. Nosotros teníamos que. T bi prima. Menos lambda. Sobre c cuadrado. ¿Verdad? A ver. No. El c cuadrado. Lo pasaba a multiplicar también. Entonces. C cuadrado. Por t. Igual a cero. Entonces. Para este. Este problema. Realmente. Es el mismo. Que el anterior. Solo que. Nuestro. O sea. Nuestras. Nuestras. Soluciones. De la ecuación. Característica. Asociada a este. Ecuación diferencial. De segundo orden. Con coeficientes constantes. Va a estar multiplicada por c. O sea. Que este. Tiene la misma ecuación. De antes. Pero con una c. Aquí. Esto multiplicado por c. Ahora. Aquí no hace falta. Hacer todos los casos. Porque realmente. Ya sabemos. En qué caso. En el que funciona. Que es en el caso 3. Donde es negativo. Y de hecho. Ya sabemos. Quién es lambda. Entonces. Simplemente. La solución. O. Bueno. Antes de escribir la solución. Aquí la cuestión. Es que como lambda. Depende de n. Entonces. Dependiendo el n. Que le demos. Vamos a tener una función. En específico. Entonces. Vamos a tener que poner. Con sus índices. Las t también. Aquí. Si resolvemos. Con la. Que ya encontramos. Que es. Es negativo. Entonces. T sub n. Evaluado en t. Va a tener una solución. En senos y cosenos. Que sería. De la siguiente forma. C n. Por el seno de. La raíz cuadrada. De menos lambda. O sea. N pi. Sobre l. Por c. T. Más un d sub n. Si era otra constante. Coseno de lo mismo. N pi. Por c. Sobre l. Ok. Entonces. De momento. Tengo las soluciones. Con ese índice n. Así. U sub n. De x coma t. Sería. El producto. X n de x. Por t n de. T. Y aquí. Pues esto. Nos va a quedar. De la siguiente forma. Vamos a tener. Toda esta función de t. Que de hecho. Solo la voy a copiar. Ahí está. Y todo esto. Multiplicado. Por lo que nos quedó de x. Uy. Por lo que nos quedó de x. Que de x. Nos quedó. A sub n. Por el seno. De n pi. Sobre l. X. Ok. Sí. Sí. El comentario es. 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 Es acertado. Solo. Es que me mencionan. El. Que estos autodolores. Tienen una. Una interpretación física. Al final. Que. Se refiere. Y el mismo libro. Lo menciona. Solo que no me quise meter. Tanto en el detalle. Por el poco tiempo. Pero sí. El libro. También menciona. Que estos autovalores. Están asociados. A un fenómeno físico. En el. En el estudio. De la. Del. Movimiento de una cuerda. Con extremos fijos. Que se. Si no me equivoco. Se llamaban. Modos. O modos normales. O no. Normales. No recuerdo. Si era. Con n. O con m. Pero sí. Tenemos una. Una interpretación física. De la situación. Entonces. Para cada valor de n. Tenían. Existían ciertos. Una cierta cantidad. De modos normales. Entonces. De hecho. Cada una de estas soluciones. Correspondía. A una de ellas. Ok. Entonces. Eran algo. Más o menos así. Que. Estaba la cuerda. Desde aquí. Hasta aquí. Y para un determinado n. Si le poníamos. Por ejemplo. N igual a 2. Lo que se miraba. En la oscilación. Era algo. Más o menos así. Creo que era. A ver. A ver. A ver si me corrigen aquí. ¿Verdad? Porque. No recuerdo muy bien. Si este era 1 o 2 nodos. Si era. Este creo que eran 2. Si. Estos eran 2. 2. Modos normales. Creo que eran por. Que habían 2 de estos. Sería para n igual a 2. Y para n. N igual a 3. Por ejemplo. Lo que teníamos de solución. Era algo así. O sea. La cuerda. Se veía algo así. O sea. Que habían 3 modos normales. Esta es la solución. Para n igual a 3. Y así. Entonces. Ok. Si. Esa era una de las. Interpretaciones físicas. Casi no recuerdo mucho. La verdad. La mayoría de estos. Lo recuerdo. De cuando yo. La clase física. 200. Que hicimos el experimento. Listo. Entonces. Ok. Entonces. Bueno. Eso como comentar. Acerca de la interpretación física. Ahora. Para obtener una solución definitiva. En sí. Vamos a aplicar. El principio de superposición. De superposición. Ya que todas las soluciones. Todos los UN. Son soluciones. De nuestro problema original. A falta de aplicar. Las condiciones de iniciales. Por cierto. Pero todas. Son soluciones. Del problema. De valores en la frontera. Entonces. La suma de todas ellas. Va a continuar siendo una solución. Una solución de la ecuación. Entonces. Prácticamente. Lo que estamos diciendo. Es que vamos a tomar. U de. X coma T. Igual a la serie. De n igual 1. Hasta infinito. De los. U sub n. De X coma T. Ok. Esto obviamente. Bajo la suposición. De que la serie va a converger. Y que es dos veces diferenciable. Y que cumple con varias propiedades. Que son necesarias. Para que. Y. No se introduzcan. Fenómenos patológicos. Es decir. Casos específicos. En los que. Las cosas fallan. Ok. Entonces. Esto nos va a quedar. La serie. De n igual 1. Hasta infinito. De. Entonces voy a arreglar. Un poquito las constantes. Aquí. Porque tengo un C sub n. Por un A sub n. Eso lo voy a llamar. A sub n minúscula. Por seno de. Eh. Ok. Por seno de. N pi. Por c. Sobre L. T. Más. Y aquí. De sub n. Por a sub n. Lo voy a llamar. De sub n. Por coseno. De n pi. Por c. Sobre L. T. Y todo esto. Multiplicado por el seno. De n pi. L. X. Ok. Entonces. Esto en sí. Sería nuestra solución. A falta de determinar constantes. A sub n. Y B sub n. Para cada valor de n. De tal manera que se cumplan las condiciones iniciales. Que es lo que se falta. Entonces. Pero. Deben cumplirse las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces. Estas condiciones iniciales serían que. U. De x. Coma 0. Se igual a f. De x. Si sustituyo esto. En la serie que nos quedó acá arriba. Vamos a tener la serie de n igual a 1. Este infinito de. Sustituimos en t. Igual a 0. Entonces. Este término de seno se va. Nos quedaría entonces. El término de coseno quedaría en 1. Nos quedaría B sub n. Seno de. N pi sobre l x. Lo cual. Empieza a. Empezar a. O mejor dicho. Empieza a. Construirse aquí. Una serie de Fourier para f. Que es ahí donde lo necesitamos. Entonces de aquí. Para determinar quién sería B sub n. En sí tendríamos que sacar una c. La serie de Fourier de la función f. Para que concuerde. Pero antes de eso. U de. U de. Mejor dicho. La parcial. Con respecto al tiempo. Evaluada en x. Coma 0. Debería ser la función g de x. Y aquí nos dejaría. La serie de n igual a 1. Hasta infinito. Pero. Antes de. Declar. Antes de escribir lo demás. Sería conveniente. Tener la derivada de forma explícita. ¿Verdad? Entonces. Me permiten. Debí haberla. Haberla calculado antes. Pero voy a hacer un poquito de espacio. Aquí para calcularla. Entonces. Ut. De x. T. Sería igual a. Sería igual a. De n igual a 1. Hasta infinito. A sub n. Por. Derivada de coseno. De esto. Sería entonces. n pi. C sobre l. Por coseno. Más. B sub n. Por. n pi. C sobre l. Coseno. Y iría negativo. ¿Verdad? Y. T. Y. Todo esto por. Esto que para la parcial. Respecto a. Era constante. Ok. Y si evaluamos esto en. En. T igual a cero. Este término con coseno. Se va. Perdón. Con seno. Se va a ir. Y. El de coseno. Nos va a quedar igual a 1. Por lo tanto. Vamos a tener. A sub n. Por. N pi. C sobre l. Por el seno. De n pi. Sobre l x. Ok. Entonces. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Ok. Entonces. Para que todo esto. Se satisfaga. Lo que tendríamos que hacer. Es. Hacer coincidir esto. Con las series de Fourier. En este caso. Serían. Serias de Fourier. Senaldales. Eh. Para construirlas. En sí. Lo que habría que hacer. Es. Determinar una serie de Fourier. Para f. Y para g. Extendidas. De forma. Que sean una función. Y. Una función par. Ahora les explico. Cómo. Entonces. Esta función. Es. F y g. A ver. Hace. Centro del centro. Dentro del seno. No. No. En este caso no. Porque este seno. Es el de afuera. Y el de afuera. No llevaba la c. El que llevaba la c. Era el de la. El de los t. Ok. Entonces. Vamos a ver. Aquí. Tanto f. Como g. Están definidas. En el intervalo. De cero a él. Cero a él. A. Real. Entonces. Lo que nosotros. Vamos a hacer. Es. Hacerle una extensión. Una extensión. Al intervalo. De menos. L. A él. De tal forma. Que. Lo que nos quede. Sea una función. Par. Entonces. Al extenderlo. De forma. Que sea una función. Par. Entonces. Lo que vamos a obtener. Es que. Los términos. Los únicos términos. Que van a quedar. Libres. Son los de seno. Los términos de coseno. Se van a anular. Entonces. Aquí estoy. Saltándome un poquito. Unas cosas. Que debimos haber visto. Si tuviésemos. Un poquito más de chance. Pero. Que. Son las series. De Fourier senoidales. En serie de Fourier. Coseno y dales. Ok. Entonces. Vamos a ver. Si no sería más intuitivo. Que fuese de menos L medios. A L medios. Podría. Solo que. Podría ser más intuitivo. Solo no sé si. O sea. No sé si habría una diferencia. En todo caso. En ese caso. Sí. En ese caso. Quedaría intervalo. Del mismo tamaño. Solo. Quiero ver. Si habría alguna diferencia. La diferencia. Ok. Vamos a ver. Se debe revisarlo. Lo más en detalle. Esa es también una idea. Considerar. Aunque. Vamos a ver aquí. La forma de extenderlas. Sería de la siguiente forma. Solo para. Culminar lo que había comenzado acá. Entonces. F de X. Vea. La forma extendida. Va a ser la F de X original. En el intervalo. De 0 a L. Esto no lo terminen como algo formal. Si no es una. Una forma de. De representarlo. Y va a ser F de menos X. En el intervalo de. Menos L a 0. Entonces. Esa es la forma. En la que lo vamos a extender. Entonces. Como les digo. Tómenlo. Tómenlo de manera informal aquí. Porque aquí. Hay una ligera ambigüedad. En escribir esto. Pero tómenlo como una. Informalidad. Vamos a extenderla. De esta manera. Ok. Entonces. Con la función extendida. Lo que nosotros nos va a. Lo que nos compete. Es. Que. Si nosotros sacamos. La serie de Fourier. De F y de G. Entonces. La serie de Fourier. De F. Extendida. Al intervalo de menos L a L. Sería. F de X. Igual a la serie. De N igual a 1. Hasta. Infinito de. A sub N. Seno. No voy a usar otra. Otra letra aquí. Voy a usar. C de N. Por seno de. Y como aquí está. Intervalo de menos L a L. Y no de menos pi a pi. Habría que aplicarlo. Lo del principio. Lo del intervalo. En forma arbitraria. Que. Y nos quedaba. Con que estaba multiplicado. Al principio. Vamos a ver. Ok. Ok. Estaba multiplicado por pi sobre b menos a. En este caso b menos a sería 2L. Y aquí quedaría 2X menos 2L. Ok. 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 Ya casi terminamos esto. Ok. Entonces sería k. Por pi. Sobre b menos a. O sea. 2L. Por X menos. 2L. Ok. Esto. Nos quedaría igual aquí. Simplificando un poco. C sub N. Seno de. K pi sobre. Ok. Creo que sí. Creo que. Creo que. Ok. Pero. Vamos a ver. Sí. En este caso. Creo que sería mejor extenderlo. De menos L medios a L medios. ¿Verdad? Porque. Solo deben de revisar algo. Ah no. Solo que. Este no quedaría 2L. Sino que. Es. Menos L. Menos negativo L medios. Quedaría cero. Entonces quedaría algo así. Solamente que. Este 2. De aquí. No debería de ir. Y. Quiero saber. Ah. Ya sé. Ya sé dónde. Dónde que se cancelaba. Me falta el 2X aquí. Ok. Entonces la cosa aquí era. 2X. Menos. B. Menos A. Ok. Con este paréntesis de aquí. Este es el del seno. Entonces estos dos se van a cancelar. Y el 2. Este 2 se va a cancelar con este 2. Y nos va a quedar. K pi sobre L. Por X. Entonces comparemos ahora. Esta. Esta función. Con el. Con este de aquí. Esta serie de Fourier. Con la expresión que nos tiene que quedar. De F de X. Vemos que son prácticamente la misma. Solo. Cambiando unos cuantos nombres. ¿Verdad? Aquí pusimos K. Acá abajo. Y aquí arriba pusimos n. Y lo otro es que aquí estaba B sub n. Y aquí era C sub n. Entonces comparando con la serie de Fourier. Comparando con la serie de Fourier. De F. Tendríamos que. Ah ok. Y aquí en la serie de Fourier. El término de coseno. Anulamos directamente las constantes. Porque la forma de extender F. Fue de forma. Fue de forma par. Entonces. A ver. Sí. Ok. Fue de forma par. Entonces. O era de forma impar. Permítanme. No. Le creo que entonces la extensión. Tendría que ser de forma impar. Aquí sería CK. Y me parece que la extensión. Tendría que ser de forma. Sí. La extensión. Tendría que ser de forma impar. Ese es el detalle. La extensión. Tendría que ser de forma impar. Porque sí. Entonces. Lo de. Lo de coseno. Nos quedaría. Un integral. De un argumento. Impar. Sobre un intervalo. Centrado en cero. Esa integral. Se cancelaría. Cambio la del coseno. Quedaría una integral. De una función impar. Sobre un intervalo impar. Y eso sí es lo que queremos. Listo. Gracias por la observación. Ok. Entonces tendríamos que el B sub n de acá arriba. Que es con el que estamos comparando con esta serie de Fourier. B sub n debería de ser igual al mismo coeficiente del de la serie de Fourier. Que sería. B menos A. Sobre. Para no subir. Voy a buscar aquí. Sería. 2 sobre B menos A. 2 sobre 2 L. La integral de menos L. A L. De. F de X. Por el seno. De X. De X. De X. De X. Ok. Entonces. Aquí. Esta F está extendida. De forma de que sea impar. En el intervalo de menos L a L. Seno es una función impar. Entonces tenemos un integrando impar. Sobre un intervalo centrado en cero. Simétrico. Entonces. Aquí se van a cancelar los dos. Y esto lo podemos reescribir como dos veces. Bueno. 2 sobre L. Sería en todo caso. La integral de cero a L. De F de X. Seno de. Aquí de hecho le puse K. Pero si tenemos índice N. Debería ser N. N pi sobre L. Por X. De X. Y de la misma manera. Si hacemos una expansión en serie de. De Fourier para. Para G. Tendríamos entonces que todo este coeficiente. A N por. N pi por C. Sobre L. Debería ser igual. Al coeficiente de la serie de Fourier. De G de X. Entonces. Tendríamos que. A sub N. Por N pi. C sobre L. Debería de ser igual a. Una expresión bastante similar. De hecho. Es exactamente la misma. Ya resumiendo. Porque es la misma argumentación. Porque a G. También habría que extenderlo. De forma. Impar. Y nos quedaría de esta forma. Con lo cual. A sub N. Debería de ser. 2. Sobre. N pi por C. Integral de 0 a L. De G de X. Seno de N pi. Sobre L. X. Y aquí. Prácticamente terminaríamos la solución. Ya que. Teníamos. Ya la solución. Pues. En términos de una serie. Pero nos faltaban los coeficientes. Y ahorita acabamos de dar. Fórmula de cómo sacar los coeficientes. Solo que. Creo que el único coeficiente que falta. Es el A sub 0. Y. Déjenme ver. Ah. Pero no tenemos. No tenemos A sub 0 aquí. Eso es que estaba pensando en la serie de Fourier. Pero aquí no tenemos A sub 0. Porque. Básicamente. Aquí no lo teníamos. Y el A sub 0. Que correspondían a la serie de Fourier. Con la que encontramos aquí. Como F es una función. Tanto F como G. Fueron extendidas. De forma de ser impar. En intervalos. Isimétricos. Centrados en 0. Esa integral sería 0. Entonces. El A sub 0. También se cancelaría. Se cancelaría el A sub 0. Y los. Los. Coeficientes de los cosenos. Tanto en F como en G. Por eso no aparecen por aquí. Así que. Solo para resumir un poco. Una vez tenemos la serie. Puesta de esta forma. Lo que nos resta. Es encontrar series de Fourier. Para F y para G. De tal forma que los coeficientes. Se pueden. Los coeficientes de la solución. Pueden obtenerse. A partir de esta fórmula. P sub n. Y A sub n. Ok. Entonces. Bueno. Creo que. Creo que no me falta nada. Más. Ok. Listo. Que sí. Menos del método de. De. Variables separables. Y me hubiese gustado hacer muchos más ejercicios. Pero al menos lo logramos ver. Entonces. Ya saben todo lo que involucra. Separar las variables. Vamos a hacer una especie de recapitulación. Porque. Bastantes cosas. Entonces. Primero. Empezamos separando las variables. Nos quedamos con los dos sistemas. Pusimos las. Las condiciones de frontera. De forma adecuada. Luego resolvimos. Para las. Para. La variable que tienen las condiciones de frontera. Analizamos los casos. Que nos quedaron. Descartamos los casos. En los que no había nada. En el caso que sí. Teníamos soluciones. Encontramos. Quién debía ser lambda. Para que hubiese solución de ese tipo. Entonces. Resulta que nos quedó dependiendo de n. Por lo tanto. Teníamos una. Función u. Construimos una función u. Que dependía de n. Luego construimos. La serie solución. Por el principio de superposición. Y lo que nos restaba era. Encontrar. Estas. Los coeficientes. A sub n. Y B sub n. Para los cuales. Bueno. Estos de acá arriba. Para los cuales. Había que estudiar. La serie de Fourier. De f y de g. De tal manera. Que esto se cumpliera. Entonces. Ok. Luego. Esta parte. En cada ejercicio. No hay que hacerla. No hace falta hacer la extensión. De forma explícita. Simplemente. Al final. Van a tener. Van a llegar siempre. A este tipo de. A esta situación. Siempre van a llegar. A que. Estos coeficientes. A que. Estos coeficientes. De acá. Van a ser. La. El coeficiente. De la serie de Fourier. Pero eso sí. En el intervalo. De menos L a L. Entonces. Recuerden. Que después de ahí. Pues. Pueden escribirlo. De esta manera. Como dos veces. El intervalo. De cero a L. Porque las funciones. Originalmente. No están. Definidas. De menos L a L. Entonces. Le hacemos una extensión. Impar. De forma implícita. Entonces. Al final. Lo que faltaría. Para un problema. Específico. Es. Determinar las funciones. Las series de Fourier. De F y de G. Y quedarnos. Solo con. En sí. En sí. Ni siquiera necesitamos. Las. ¿Cómo se llama? Las series de Fourier. Solo calcular. Estos coeficientes. Ok. Entonces. Sí. Para términos de tarea y examen. Pueden utilizar estas fórmulas. Siempre que el problema. Sea exactamente el mismo. Y ese es. Ahí el detalle. Que siempre que el problema. Sea de. De la cuerda. Con puntos extremos fijos. Entonces. Sí van a poder utilizarlo. De fórmula. En el caso de que. Sea otra ecuación. Como la ecuación del calor. Por ejemplo. Que también se puede hacer. Y de hecho. Es un poco más fácil. Porque hay una derivada menos en T. Para la ecuación del calor. Entonces. Se simplifican varias cosas de aquí. Pero sería prácticamente. Ir siguiendo cada paso. Entonces. Estoy en el método. Y yo en la tarea voy a. Voy a dejar. Un par de ejercicios. Por mucho. Que no son exactamente este. Para que. Practiquen en otro contexto. ¿Verdad? Porque si solo practicamos lo mismo. Solo vamos a saber lo mismo. Entonces. Les voy a dejar un par. Que sean un poquito diferentes. Si hay alguna sustitución. Necesaria que hacer. Entonces. Yo se las voy a hacer de sugerencia. Y. Pues no sé si hay alguna pregunta. De todo este desarrollo. Que haga falta aclarar. ¿Verdad? Lee. Diga. Una pregunta. Un poquito fuera. Sobre la serie de Fourier. Sobre el tema de serie de Fourier. ¿Nosotros solo vamos a desarrollar la serie? ¿O hay que hacer la transformada? ¿No? ¿Verdad? No. En este caso la transformada de Fourier. No la vemos. Sin embargo. Es un método bastante potente. Para resolver. Cierto tipo de ecuaciones. Sí. ¿Verdad? Que por ejemplo. Aquí nosotros. Si vamos a utilizar. Las series. De. Las variables separables. La podemos. Eso sí. Estamos viendo. Sí. Es correcto. Sí. Ah. Bueno. Muchas gracias. Lista. Sí. Entonces. Sobre. Transformadas de Fourier. De hecho. De ingeniería matemática. Es probable que. Estudiemos un poco sobre. La. La transformada discreta de Fourier. Que se utiliza bastante en métodos numéricos. Entonces. Eh. Ahí. Ahí vamos a. A verlo en su debido momento. Entonces. Vamos a ver. La última pregunta era sobre. ¿Cuándo sería el examen? ¿Y cómo habíamos quedado? Está siendo un poquito volado. Hemos quedado. Ah. No habíamos definido el examen. ¿Verdad? Hemos dicho solamente que entre el 17, 18 y 19. Ah. Ok. A ver. El 18. Ok. No creo que. Creo que sí. Ya se hemos quedado todavía pendiente de. Definir exactamente el día. Bueno. Entonces. Vamos a ver. Ok. Para cuadrarlo todo. Permítanme. Necesito revisar algo por aquí. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué se me hizo en esto? Aquí es. Ok. Estoy buscando. Creo que aquí está. Ok. Bien. Entonces. Bien. Entonces. Como yo. Tengo el examen de álgebra lineal. El 18. Entonces. Tendríamos que dejarlo. El 19. Para que no queden exactamente el mismo día. Sí. Sería bastante pesado. Entonces. Sí. Creo que tendría que quedar para el 19. El examen. A menos que queden el 17. Pero lo siento demasiado cerca. Entonces. Mejor creo que quedamos el 19. Quedamos pendiente de ver la hora. Pero sí sería el 19. Bien. Entonces. No sé si hay algo más pendiente. listo. Listo. Entonces. Y. Aquí quedamos. Y. A este momento. Quedan un feliz tarde. Feliz fin de semana. Y disculpen. Me pasé un poquito de. De la hora. Lo que probablemente sea la última reunión. a menos de que se me ocurra hacer un face reveal en algún día de la otra semana pero caso contrario yo les estaría avisando la tarea se la voy a terminar ahorita durante la tarde y buena noche, de ahí estaré subida entonces, listo listo tarde muchas gracias igualmente, buenas tardes gracias gracias Alex, buen día gracias